En el mundo hay muchos casos de banderas similares por casualidad, sin embargo hay algunos casos cuya bandera es directamente una copia de otra. Veamos los 16 casos de países que copiaron su bandera. La bandera de Noruega, Islandia o la de Suecia es una copia de la antigua bandera de Dinamarca. La bandera de Puerto Rico fue una copia de la de Cuba como símbolo de hermandad en la lucha revolucionaria entre separatistas. La región española de Cataluña también copió la bandera cubana en su enseña independentista. La bandera de Malawi o la de Kenia es un plagio de la bandera panafricana, un movimiento político, filosófico y cultural en el continente. La bandera de Eslovenia así como la de Eslovaquia se dice que se copiaron de la de Rusia. Se dice que Colombia como Ecuador copiaron la bandera de Venezuela que fue la primera en usar el amarillo, azul y rojo en el año de 1811. Se cree que Bahrein fue quien copió su bandera a Catar. Se dice que la bandera de Francia se inspiró en la antigua de Países Bajos. Las banderas de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador se basaron en la de Provincias Unidas del Centro de América que a su vez se copió de la de Argentina. La bandera de Túnez es un plagio de la de Turquía porque indica que formó parte del Imperio Otomano. Se dice que la bandera de Rusia tiene esos colores porque lo copió de la de Países Bajos. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Jordania tienen esa bandera porque son un plagio de la de Palestina. La bandera de Liberia es una copia de Estados Unidos porque fue creada por esclavos estadounidenses. La bandera de Guinea se inspiró en la de Etiopía, una de las naciones más antiguas de África. Banderas como la de Australia o la de Nueva Zelanda tienen directamente la bandera de Reino Unido porque son ex colonias británicas. Irak, Egipto y otros países árabes tienen esa enseña porque es una copia de la bandera Panárabe, símbolo de la Revolución Árabe. Moldavia plagió la bandera de Rumanía tras convertirse en una nación independiente.